Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo RIMAC Never a Time Attack y como dice aquí el título de edición especial con varios récords bajo el brazo bueno, como complemento a su nuevo récord en el Nürburgring North Slave RIMAC presentó en la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week esta versión que solamente tendrá dos ejemplares con un aspecto exclusivo y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello bueno, este fin de semana se conoció que el RIMAC Never se convirtió en el rey de los coches eléctricos de producción en Nürburgring con un nuevo récord de tan solo 7.528 con el que se borró completamente la sonrisa de los modelos de los Tesla Model S y también el Porsche Taycan que hasta el momento no dejaban de pelearse entre ellos pasando la corona de uno a otro con nuevos récords cada poco tiempo y bueno, un nuevo récord que no llegó solo y es que tampoco se puede olvidar del hipercoche totalmente eléctrico croata el cual también consiguió en el último año más de una veintena de récord incluyendo de aceleración y de velocidad máxima para ser el coche eléctrico más rápido del mundo y bueno, es por eso que para celebrar todo este año de éxitos y acompañar el anuncio el último la exclusiva marca automotriz croata RIMAC presentó en la reciente versión 2023 de la Monterrey Car Week el RIMAC Nevera Time Attack con una versión especial que solo tendrá 12 unidades con un aspecto exclusivo, todas ellas ciertas ya compradas y bueno, el primero de ellos por cierto que se puede ver en las imágenes que están en este artículo noticioso resulta incluso familiar y es que posee el mismo acabado color negro con franja de color verde con el que el RIMAC Nevera consiguió todos estos récords desde que empezara en el año 2022 y bueno, una franja verde que a la vez están inspiradas en un loco proyecto del propio Mate RIMAC o sea, Mate RIMAC, eso quiere decir con un BMW Serie 3 E30 que allá por los años 1980 se transformó también en un automóvil totalmente eléctrico y bueno, los afortunados dueños pueden elegir entre este fondo de color negro o bien con la fibra de carbón completamente a la vista y por supuesto acompañarlo con una serie de franjas exteriores con las que se puede ver y bueno, por su lado, en la sección interior también existen costuras especiales en contraste a juego con los detalles de la sección exterior al igual que un por dado Time Attack en los respaldos de los asientos mientras que una placa especial muestra el número de serie de cada uno de los 12 ejemplares que remata el nivel de exclusividad de esta versión especial y bueno, sin embargo, por encima de todo el detalle más interesante de este modelo está su alerón posterior, o spoiler, como quieran decirle que en su posición de máxima carga aerodinámica revela un mensaje oculto en la parte inferior que dice dedicado a los que llegan detrás de nosotros bueno, por los demás, según la información de la mismísima marca automotriz croata no parece que se haya alterado en absoluto el apartado prestacional de este hipercoche totalmente eléctrico lo que significa que se sigue poseyendo una potencia que tiene 1914 CV procedente de sus cuatro motores eléctricos que permite como aceleración de 0 a 100 km por hora tan solo 1,85 segundos y un 0 a 300 que tiene 9,3 segundos dejando su velocidad máxima dejando su velocidad máxima que tiene 412 km por hora mientras que su autonomía en el ciclo LWLTP tiene ahí 547 km y bueno, Riemann tampoco dio valores para esta versión más exclusiva de un precio que aunque debe dar por hecho estará por encima de los 12 millones de euros que cuesta el modelo normal y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao